Bueno, vos ves que viene ganando un monstruo y Ferrari, a ver qué da esta partida. Parón. Se fue el carnicero en llamas. Pantense, si ves alguna. No ves nada. No, a ver, si, este mitad triángulo quedó bastante bien. No ves. ¿Ves que es Carlos que está estudiando? Está siempre está estudiando. Siempre está estudiando. Por las noches, mire lo que existía por las noches. Si. Si se ríe. Quedó medio raro ahí, ¿no? Quedó muy raro esto. Ahí, ahora en el tren. Esto ya te digo que esto se define por tiempo. No, no, temático. Ah, yo creí que iba a meter el zancatón. ¿Trancamoto querías? Sí, un P4. Está bien. Después P5, un P4 y así. Pero igual, ahora le quedó ahí medio... No, no permite meter ningún burro ahí, ¿eh? No, muchacho. No, nada, no. Mustang no hay, ¿eh? No hay trago. No hay trago. El hombre piso. Quiero de alguna forma acercarme sentimentalmente a la chica que trabaja ahí. Empezamos con las pavadas. Empezó. Bueno, cambió eso. Vos tenés que abrir más. No aguantó más, no aguantó más. No aguantó más. Silencio, silencio. El panorama. ¿Quién lo cambió con la otra? Bueno, se meten de afuera. ¿Quién dijo eso? El pandense. ¿Y esa? Esa, sí. Sí. ¿Quién se cambió? Sí. ¿Quién se cambió? Empezó a cambiar todo. Ah, bueno. Cayó Troya. Cayó Troya, ¿eh? Sí. 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 En la... 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 Está bien eso. Pero obligado el tiempo ahí. Obligado. 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 Empiezan a caer los enanos. Empiezan a caer los enanos. Dijo el pandense. ¿Quieres decir que...? Hay problemas, entonces. No... Es el... EARys todo el problema. El cavallo es deerm Teddy. Callate. Callate. Ya. Se me voy a matar. No, perdón ahora, ¿eh? Sigue comiendo. Acá no queda nada. Solo eso. Luchar por eso. Está la jornada yacúbica. No tiene nada, se va a voces. Solo la resistencia por el tiempo. Un hacke muy feo. Más gente. Más gente. Más gente. Se vieron las noches acá. Esto se acaba. Mirá, encontró un cambio de fila. encontró un cambio de fila. Ah, bueno. Sí, lo cambiaste como jugaste final. A rajar. No. Me voy. Me voy, me voy. Ah, bueno, cayó todo. Cayó la torre aquella. Mirá en el aire. No la vio. Torre en el aire. Listo. Listo. ¿Qué te pasa, cabrito? Ay, arriba. ¿Qué pasa, cabrito? Sí. Ah, la vio. Cayó la torre, bueno. Luchó por las tablas. Luchó por las tablas. Y no se comió ese peón. No podía. ¿Qué peón? No podía. Mirá, tiempo le cobró. Lo mandó a Boxe. Ganó bien Golf acá. Un grande. Un favor de parare.